La Puedes coger? La Puedes coger? No, no, deja, deja. O levantala, levanta. Adiós, caras, caras. Vale, vale. Venga, para el agua, coño, que estamos aquí tortugas. Que no oiga, tenemos compañeros que van a decir un poquito lo que voy a decir. Esta tortuga está muy bien, ya está recuperada. Estaba muy fuerte cuando llegó. Se le curaron las heridas y ya está perfectamente. Y ahora la vamos a dejar en la arena para que todos... ¿Cómo se llama la tortuga? Sofía. Esta tortuga tendrá 5 o 6 años más o menos. No lo sabemos, pero es como vosotros. Todavía tiene muchos años por vivir. Paquito, vamos a ponerla ahora allí otra vez. y la soltamos allí. Y nada, le hicimos las primeras curas. No lo se sabe. Si la señora fría del peren doneということ, al penetrza el final de la crackería. Lo primero. Lo vea. 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 Lo vea... Lo vea... Gracias.